Esta es la gruta Sondong, la cual había estado perdida por más de una década. Y este es el monte Sarisariñama, el cual tiene su propio ecosistema. Por eso hoy, Camellomeyo, te mostrará 5 mundos perdidos más misteriosos en la Tierra. Número 5 Cueva de Mobile En 1986, una extraña cueva fue descubierta en Rumania, junto a las costas del Mar Negro. El nivel de oxígeno en la cueva es demasiado bajo, pero más de 80 especies de forma de vida han sido encontradas. Muchos de estos animales son únicos en el mundo y solo se pueden encontrar allí. La cueva no es segura para humanos y para la mayoría de animales. En su interior no llega literalmente ningún rayo de luz y contiene grandes cantidades de gases tóxicos. Los animales nacidos en la cueva de Mobile generalmente no tienen ojos ni pigmentos en la piel, ya que por supuesto viven en la oscuridad y no necesitan ver ni camuflajes. Si alguna persona decide entrar sin una máscara de oxígeno y un traje protector, no pasaría mucho tiempo hasta que los gases tóxicos y la falta de oxígeno termine con su vida. Número 4 Gruta de Song Dong La gruta de Song Dong es una cueva en la provincia de Quang Binh, en Vietnam. La gruta es conocida por ser la cueva más grande del mundo, ya que cuenta con 150 cuevas conectadas, con un espacio total de 6.5 kilómetros y una altura de 140 metros. Fue descubierta en el año 1991 por un hombre local llamado Hoh Kahn. Pero no fue hasta el año 2009 cuando un grupo de científicos británicos de la Asociación Británica de Investigación de Cuevas la dio a conocer al mundo. Sin embargo, se toparon con una enorme pared de calcita a 150 metros y su exploración tuvo que terminar. En el año 2013 al primer grupo turístico se le fue permitido entrar y el costo para entrar a estas cuevas a una exploración es de 3.000 dólares. Durante el invierno y la primavera los niveles de agua son muy elevados y la cueva se convierte en inaccesible. Número 3 Sima Humboldt y Sima Martel En Venezuela está ubicado un increíble Tepuy en el Parque Nacional House Arizariñama. En el sureste cerca de la frontera con Brasil. La particularidad del Tepuy de 2.300 metros de altura es que en su cima hay cavidades prácticamente circulares. Los Sima, que aún hoy en día son un misterio para la geología. Los más grandes de estos Simas son llamados Humboldt y Martel. El más grande es el Sima Humboldt, con más de 352 metros de ancho y 502 metros de profundidad. Cada cavidad, aunque parezca increíble, tiene su propio ecosistema. Número 2 Monte Roraima Este gran Tepuy con 2.810 metros sobre el nivel del mar es el punto más alto de la cadena de montañas tabulares de la Sierra Pacaraima en Sudamérica. Al día de hoy los turistas pueden ir a la montaña por una ruta ya determinada. Cada lado del Tepuy cuenta con más de 400 metros de altura y lo más asombroso de esta montaña es su vista desde la cima, ya que parece estar flotando sobre las nubes, lo cual lo convierte en un lugar bastante místico. Número 1 Capemailville Este lugar es una línea costera ubicada en la península de York, en Australia. Extrañamente es llamada también como el mundo perdido, ya que la habitan criaturas que solo se pueden encontrar en ese lugar y han sobrevivido por millones de años. También es único por su vegetación especial y ecosistema. Su gran particularidad es que tiene grandes estructuras naturales de grandes cúmulos de rocas. Al parecer solo pocas personas han podido estar en ese lugar, por lo cual es sin duda alguna un mundo verdaderamente perdido. ¡Suscríbete al canal!